Uno, dos, intro, dos, tres, cuatro. Intro Pausa Verso uno Entra batería Verso dos Mi deseo es adorarte Mi anhela es tocar tu corazón Que mi adoración sea grande a ti Pre-Coro Bajar intensidad Pre-Coro Subir intensidad No hay nadie como tú 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 Señor de señores Coro Coro Interludio No hay nadie como tú 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 Subir intensidad Coro 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 Florificate 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 strayed Bajar intensidad. Fuente. Autro. Entra a batería. Final. Final.